¿Cómo promueve la diversidad de pensamiento, la multiplicidad de saberes, respeta las disonancias a la hora de un debate? Y todo eso se enriquece para tener entonces unos nuevos líderes empresariales con innovación, con pensamiento sistémico, con una mirada holística e integrales en el ser, el saber y el hacer. Y es el desarrollo de esas competencias interpersonales de creatividad, comunicación, que permiten que nuestros estudiantes se formen como verdaderos líderes que van a orientar sus organizaciones con pensamiento estratégico, con pensamiento global, lo cual les va a permitir lograr sus objetivos de sostenibilidad. Promovemos propuestas metodológicas y herramientas innovadoras soportadas en la investigación que resuelven problemas reales de las organizaciones, generando sostenibilidad y bienestar para todos.